¿Sabías que una característica de los grandes emprendedores es que son visionarios? Cuando tienes propósito, eres capaz de pensar en grande. Pero no solo pensando en grande puedes avanzar. Es importante que te pongas metas en el corto plazo. Teniendo metas en el corto plazo, eres capaz de cumplir tu propósito sin perder el foco. Nosotros en People & Partners, como equipo de emprendedores, te ayudamos a mantener el foco en tu camino.